¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flowestreet, bienvenidos al primer vídeo de Fórmula 1 Sí, estamos en Fórmula 1 2016, Flow, Fórmula 1 2016 Sí, estamos en el 17, sí, pero es que es el último que hay en el mercado Es el último que ha salido y no tengo otro, ¿vale? Así que vamos a jugar a Fórmula 1 2016 Como primer vídeo para testear el juego y probarlo vamos a hacer una carrera rápida Pero si veo que este vídeo peta muchísimo a likes, subiré toda la carrera profesional al canal, ¿vale? Así que tenéis que petarlo a likes, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer esta carrerita rápida No me quiero extender mucho porque no tienen mucha batería las cámaras Así que bueno, vamos a ver qué circuito nos... ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a coger el circuito de España Vamos a coger un Ferrari, me da igual el piloto Vamos a coger a Vettel Vamos a coger un Ferrari porque es que es un Ferrari lo que mola en realidad Vamos a ver esto, ¿qué es? Distancia de la carrera Para la primera vez vamos a poner tres vueltas, que es lo mínimo Crasificación, una vuelta, vale No hay entrenamientos, vale Esto despejado a mediodía, vale Perfecto, vamos a empezar la sesión Y a ver qué tal, chicos Vamos a ver qué tal está el juego O sea, te lo digo de verdad, no lo he probado Esto que son intros Saludos de circuito, muy bien Vale, esto es lo de los compuestos Opciones del coche ¡Oh, velocidad! Ah, vale, esto es lo del tema de... A ver qué configuración quiero Voy a poner este, ¿no? Prefiero que corra, bien Sí Sí, vamos a guardarlo Mira el circuito Vamos a darle a ese, vale, perfecto ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Esto qué es? Vamos a cambiar la cámara... Vale, de aquí Vale, de aquí se cambia la cámara ¡Ahí va, chaval! ¡Qué pasote! Vale Vale, vamos por aquí No sé cuánto iba, la verdad No lo he mirado Esto creo... No sé si es un calentamiento O el entrenamiento O qué Voy a intentar dar todo lo que pueda de mí No me sé el circuito No me sé la trazada No me sé nada, ¿vale? Así que no me matéis De algo me acuerdo del juego de niño Pero claro, anda que no han cambiado las cosas Así que, chicos Como veis Tengo el cambio manual Y he activado también Que se pueda ver Las rayas en el suelo Hasta que por lo menos Me vaya aprendiendo Los trazados De los circuitos ¿Vale? O sea De momento Tiene que ir así por necesidad Porque no me sé los trazados Y me puedo estar Dos mil años Haciendo el parguelab Así que vamos por aquí Vale Que tampoco es que sea Los trazados muy complicados De descifrar, ¿vale? Pero prefiero hacerlo Óptimamente bien Y no liarla Vale Ojo Vale, desde esta curva me acuerdo Vale, aquí hay zona de DRS Me voy al piano Sexta Clavamos freno Esto se hacía en segunda Si no me acuerdo mal Vale, me hace falta un volante De Fórmula 1 Como estáis viendo Porque este redondo Es bastante, bastante incómodo Para el Fórmula 1 No sé en qué posición voy ahora mismo La verdad No, tampoco quiero mirarlo Esto creo que se hacía en segunda también Sí, vale Estas son las chicanes De aquí atrás Vale Me voy a romper aquí las manos Vamos a full Pillamos piano Piano también Otro piano Y Vale Eh ¿Ya? Vale Creo que era como un calentamiento Creo que aquí no era nada Fórmula de ¡Ah, no, no, no! Era la Qualify ¡Hostia! Me he puesto el primero ¡Era la Quali! Y me he puesto el primero Pues de puta madre ¡Hostia! Le he sacado dos décimas a Nico Rosberg, tío Los tres primeros en 1.29 Bueno, vamos a darle adelante Y vamos a ver qué tal ¿Vale? La carrera Eh... La carrera le hemos puesto tres vueltas, creo, ¿no? Perfecto Espero no tener ningún problema Porque están los daños activados ¿Vale? Es decir, si me la pego la lío ¡Qué guapo, chaval! ¿Qué pasó? Esto en realidad virtual tiene que ser la hostia Vale Comenzar la carrera Vale Meter el embrague Ahora esto es para acelerar Vale He hecho salida nula Con lo cual voy a reiniciar, ¿vale? He hecho salida nula Voy a ver que hacer un drive-thru Y no quiero empezar con un drive-thru ¿Vale? Vamos a hacerlo bien las cosas No sabía lo del... Que había que... No sabía que había que aguantar el embrague Vamos, ahora sí Vamos Ahora sí que voy bien ¡Me están adelantando! ¡Rollber, cabrón! ¡Me cago! ¡Oh! Que no me adelantéis Que no me adelantéis Que no me adelantéis Me tenéis que sacar de la pista Si me queréis adelantar, chaval Os voy a cerrar Por todos los lados que pueda ¡Oh! ¡Uh! He metido quinta Y he hecho un drifting ahí ¡Qué flipas! En un Formula 1 ¡Madre mía! No me sale el circuito No me sale atrasada Y voy aquí primero Liderando una carrera Con 10 millones de coches detrás Que sí que... ¡Me han sacado! Repetición instantánea Fijaros, fijaros como me han sacado Voy por aquí, ¿vale? Flashback ¡Ah! Creo que puedo continuar ¡Ah! Perfecto Pues continúo desde aquí ¡Ah! Esto es que no ¿Vale? Espero que no me saquen ahora ¡Perfecto! Se ha sacado bastante Tramito ahí ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Voy a hacerlo del placo otra vez Hostia, hostia, hostia Qué difícil es de manejar el coche, tío Desde aquí Qué difícil es ¿Vale? Tienes que mantener muchísimo el control del gas Porque si no te vas a la mierda ¡Uf! ¡Uf! Es que parece hasta incluso que te den Y no hay nadie detrás Es decir, es el coche que se va ¿Vale? Perfecto La trazada no ha sido la buena No sé si lo habéis visto Pero bueno Creo que tampoco ha ido del todo mal Voy a meter cuarta por aquí Porque pienso que puedo ir mil veces más rápido ¡Perfecto! Esto va en segunda De acuerdo Clavamos aquí ¿Vale? Oye, ni tan mal, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, exceptuando que me he salido ahí Ni tan mal Ni tan mal Vale Y aquí viene el problema Porque aquí Vale, vale De momento va muy bien ¿Qué voy a decir? ¿Me pueden adelantar? Pero de momento no me han adelantado Vale, esto se hace en tercera Perfecto ¡Hemos metido cuarta Y el coche se ha ido a la mierda! ¡He metido cuarta Y el coche se me ha ido a tomar por el culo! Quizás me sobraba potencia ahí Puede ser No, 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 no No la he recibido Porque he echado marcha atrás Vale, vamos por aquí Vale, vamos por aquí Ahora Cuarta Quinta Vale, ni tan mal Hay que controlar muchísimo El pie del gas Porque no veas Cómo se va el coche, tío O sea Muchisisisísimo Tiene que ser mega progresivo, tío Aquí por lo visto Ellos dejan correr más el coche Y me recortan bastante, bastante tiempo He tenido un pequeño algazo ahí Vamos O eso que harán la curva un poquito más rápido Que ya no tengo ni idea Vamos Tengo que intentar hacer esto en quinta Vale Uff Perfecto Madre mía Esto es una lucha Contra la gente de atrás Que lo estoy viendo por los televisores Que es que da miedo, tío Da un puto miedo Vale Da un puto miedo Los que vienen por ahí Vale, 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 vale Perfecto Por aquí Vale, a ver He de decir que el juego Es difícil Porque no es fácil Pero No es tan complicado Como puede ser Cualquier otro juego de simulación Vale Es decir Es bastante complicado El juego no es nada sencillo Pero Pienso Que el juego es más complicado Vale ¿Qué es el DRS, tío? No sé O sea, sé lo que es Pero no sé cómo se activa Vamos por aquí Y la putada es que ellos sí que lo van a activar Y me van a ganar por culpa del DRS Seguramente O sea, segurísimamente Vaya Vale, vamos Te voy a intentar sacarles todo lo que pueda Porque Si Están las mismas normas puestas Se supone que no pueden activarlos Si están A más de un segundo Así que Te voy a intentar sacarles Ese segundo Para que El DRS Pues no lo puedan activar Oh, qué bien Qué guay Que el rendimiento del coche no es óptimo Dice, ¿sabes? Que no sé qué Se ha deteriorado un poco Pues me parece increíble Que me digas eso Cuando estoy En la última vuelta Con dos coches detrás Dos coches muy Tops Que encima Llevan el puto DRS Y me van a follar No me parece nada bien Que me digas eso Vale, a ver ¿Cómo podría yo? ¿Dónde podría yo volver? Estoy simulando que vuelvo Aquí Más que nada Para Por aquí Vale He tenido que levantar un poquito El pie del gas Me están pillando Con el puto DRS, tío Vale Vamos por aquí Vale He hecho otra trazada distinta Pero He ganado tiempo Porque Creo que he ganado tiempo Porque he podido Hacer Una trazada Con mayor grip No lo sé Me lo acabo de inventar Pero acá ha quedado Pero Por aquí Vale Tengo que hacer esto Perfecto Vamos Vamos Sí Joder Lo que cuesta El juego He quedado tercero Por la puta penalización Que la he removidado Gracias O sea Quiero el primero Y me echan para atrás Porque una penalización Que es la penalización Que se aburra el juego En fin Que me la salto Rewin Y me la penalizas Bueno Pues Ha ganado el puto Romer Por culpa Una penalización Inexistente Pero bueno Esto es la fórmula 1 He quedado tercero Lamentablemente Y nada chicos Nada Lo he dicho Que si queréis ver El modo carrera De este juego La verdad Que tiene pinta De estar muy Muy pepino Simplemente Reventar el video A likes Y chicos Lo subiré Vale Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Reventar a likes Y Cállate Y subiré El modo campaña Del juego Así que bueno chicos Espero que os haya molado Que reventéis el botón de likes Aquí tenéis el podio Y nos vemos En el próximo video Adiós chicos Por cierto Rosberg no puede ganar Porque no está la fórmula 1 Adiós chicos Adiós